No, no sé qué es lo que quiere decir Tampoco sé lo que espera de mí Y entre tanto sigo aquí, me quedo aquí Adástate, cuida que esta pena no te dure demasiado Sorpréndete y aprende a volar Intenta volar en los espacios cerrados Recuérdate que lo que sube, rápido cae en picao Que me duele verte así